Bueno, vamos a ver si pueden porque me gustaría que se abran los cursos intensivos la semana que viene. A ver... Hi girls! Hi Joey! Sí, contame. Quería saber si ustedes tienen disponibilidad para la semana que viene empezar tres cursos intensivos. Serían dos veces por semana, una hora y media. Vale haría el Mentri, Tammy haría el Intermediate, el B1, y Thais haría el B2, el First. Pero bueno, nada, contéstenme apenas puedan. Yo estoy por acá, estoy organizando los grupos, ¿ok? Hola Joey, sí, ya tengo todo el material seleccionado para trabajar en clase, tengo videos, juegos. Buenísimo, ya voy preparando entonces las actividades, todas las cosas que vamos a hacer juntos. Y muchas otras cosas más para poder trabajar con todos mis alumnos. Así que nos vemos pronto para aprender y divertirnos mucho en clase. Vale, ya lo dejo agendado. Nos vemos. Bye! A few hours later. No tengo respuesta de Thais. A ver qué onda. Ah, esta chica siempre ocupada, siempre tan solicitada para las clases. Bueno, igual ya me había dicho que sí el horario, así que sale, sale el B2 con Thais, entonces.